Agujeros negros desgarrando enormes estrellas. Púlsares que giran a velocidades increíbles y emiten potentes haces de energía. Nebulosas coloridas con fuegos artificiales de estrellas recién nacidas. Galaxias de todos sus colores y tamaños posibles. Todo esto se encuentra en nuestro universo. Pero no es infinito. Tiene un límite. Un muro literal. Y más allá, hay una nada absoluta. Ahora mismo, vamos a hacer un viaje hasta esa pared. Pero lo primero es lo primero. Nuestro universo es como una enorme muñeca rusa. Si la abres, hay otra más pequeña adentro. Es una galaxia. Dentro de ella, hay una aún más chica. Es nuestro sistema solar. Y la más pequeña de todas es la Tierra. Cada una de estas muñecas tiene límites que vamos a cruzar. Para ello, necesitaremos una nave espacial. Y una grande. También debe ser capaz de moverse 100 veces más rápido que la velocidad de la luz. Sube a bordo y enciende los motores. 100 kilómetros sobre el nivel del mar es nuestro primer límite. Eso es 10 veces más alto de lo que vuelan los aviones de pasajeros. Este punto se llama la línea Kármán. Separa la atmósfera de la Tierra del espacio exterior. Ahora volamos más lejos, hasta el borde de nuestro sistema solar. Encendemos los hipermotores y volamos más allá de Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Hemos recorrido una distancia de 100 unidades astronómicas. Una UA es la distancia de la Tierra al Sol. Y aquí está el límite de nuestro sistema solar, la heliósfera. Aquí la rapidez del viento solar disminuye rápidamente. Primero, baja de un millón de kilómetros por hora a la velocidad del sonido. Luego, hay una capa llamada heliopausa. Aquí es donde el viento casi desaparece. Y entonces, nuestra nave experimenta una onda de proa. Aquí es donde sentimos la fuerza del viento interestelar, que choca con el límite de nuestro sistema solar. Cuando pasas esta barrera, te encuentras en la oscuridad del espacio interestelar. Y aquí se encuentran dos objetos fabricados por el ser humano que realizaron este viaje por primera vez en la historia. Son la Voyager 1 y la Voyager 2. La Voyager 1 cruzó ese límite en 2004. La Voyager 2 lo hizo en el 2007. Estas ondas espaciales descubrieron que la heliósfera no es una bola perfecta alrededor del Sol. Su límite sur está a 10 UA más cerca de la estrella que el norte. Por tanto, nos movemos en el espacio interestelar y pronto nos acercaremos a un muro de piedra alrededor de nuestro sistema solar. 200.000 UA más allá, y ahí está. Esta pared de roca es la nube de Oort. De hecho, es un montón de asteroides que rodean a nuestro mundo. Los científicos especulan que la nube de Oort podría ser la fuente de los cometas y meteoritos que caen en la Tierra. Pero son tan escasos que volamos fácilmente entre ellos. Ahora, estamos en completa oscuridad. La Vía Láctea tiene una anchura de unos 106.000 años luz. En un cohete convencional se necesitarían miles de millones de años para volar a través de esa distancia. Pero tú aceleras al máximo. Te deslizas con maestría pasando entre las estrellas y los planetas como si se tratara de una pista de carreras. Y en pocos minutos, estás en el borde de nuestra galaxia. Ya no hay viento interestelar. Todo lo que ves son puntos brillantes en algún lugar en la distancia. Estas marcas son enormes galaxias. Tenemos que mirar un mapa para hacer una ruta al borde de todo nuestro universo. Estás aquí, cerca de la Vía Láctea. Es parte de un cúmulo de galaxias llamado el Supercúmulo de la Aniaquea. Pero incluso esta enorme cosa es como una pequeña calle en una gran ciudad. Alejando el zoom encontramos el Supercúmulo Hidra Centauro. Miles de galaxias en el mapa parecen pequeños puntos. Aleja el zoom al máximo. Este es todo nuestro universo observable. Pensábamos que era infinito. Pero puede que tengamos pruebas de que tiene un límite. Está aquí, a 10 mil millones de años luz de nuestro hogar. Incluso si se viaja a la velocidad de la luz, un viaje hasta ahí llevaría el doble de tiempo del que ha existido todo nuestro planeta. Durante ese tiempo, el sol se desvanecerá o explotará como una supernova, destruyendo todo nuestro sistema solar. Y si puedes vivir ese tiempo y luego volver a casa, verás que nuestra galaxia ya no existe. Hace tiempo que colisionó con la galaxia de Andrómeda y se fusionó en un gran cuerpo cósmico. Por suerte, tu nave puede deformar el espacio-tiempo para que este viaje dure literalmente unos segundos. ¡Pum! ¡Excelente! Has llegado a tu destino. El Supervacío Eridanus. Algunos científicos creen que este lugar es la prueba de las colisiones de nuestro universo con algo lo suficientemente grande como para dejar una cicatriz tan enorme. El Supervacío Eridanus es un espacio vacío y frío de mil millones de años luz de ancho. Si se piensa en este sitio como una taza, en él caben al menos 10 mil galaxias. Y apareció tras un accidente de proporciones gigantescas. El objeto que se estrelló contra nuestro universo fue... ¡Otro universo! Sí, pueden existir otros universos. Imagina que todo nuestro universo es una enorme burbuja que contiene todos los cúmulos de galaxias del espacio observable. Podría haber un número infinito de tales burbujas. Podrían haber nacido durante el Big Bang. Es posible que estos universos sean diferentes al nuestro. Pueden tener otras galaxias y nebulosas. Pero estas burbujas también podrían ser espacios paralelos. Esto significa que, si eliges cereal en lugar de avena por la mañana, en otro universo, tu gemelo elegiría la avena. Cada elección que hicieras en la vida tendría consecuencias completamente diferentes en un universo análogo. Y como el número y las elecciones son infinitos, hay toda una cantidad ilimitada de espacios paralelos. Así que, como una burbuja normal, nuestro universo tiene una pared que está cerca del super vacío de Eridanus. Hace mucho tiempo, otra burbuja pasó por delante de la nuestra. Al acercársela una a la otra, sus campos gravitacionales comenzaron a interactuar. Nuestro muro fronterizo comenzó a deformarse y a tirar hacia el otro universo. Lo mismo ocurrió en el otro lado. Entonces, las paredes de nuestros universos entraron en contacto. Pero a medida que estas burbujas se movían, su conexión comenzó a romperse y el otro universo arrancó un enorme trozo del nuestro. Se formó un frío vacío en el punto de colisión. Y eso fue el super vacío de Eridanus. El problema es que el universo se ve igual para el observador independientemente del punto de vista. Por ejemplo, imaginemos una pelota de baloncesto colgada en el aire. Ahora, si ponemos una hormiga sobre el balón y le decimos que busque el borde de este, empezará a correr alrededor de él haciendo un número infinito de círculos. Pero el paisaje que rodea a la hormiga no cambiará. Lo único que verá es un horizonte redondeado. Eso es porque la bola sigue siendo la misma desde cualquier punto de vista. Y lo mismo nos ocurre a nosotros cuando intentamos encontrar el límite de nuestro universo. Todo porque imaginamos el mundo en un espacio tridimensional. Y nuestra visión es limitada. Por ejemplo, ves un cuadrado normal en un espacio bidimensional. Pero si añades profundidad y cambias el punto de vista, ¡voilá! Es un cubo. Si pudiéramos ver el universo en un espacio de cuatro dimensiones, un cuadrado podría ser algo completamente diferente. Pero, tal vez podamos salir de nuestra burbuja hogar. La clave para viajar a otro cosmos podría estar dentro de un agujero negro. Un agujero negro es uno de los objetos más misteriosos del universo. Son tan pesados que no solo deforman el espacio, sino también el tiempo. Es como poner una roca pesada en una pared. Esta se hundirá. Y cuanto más se acerque a la piedra, más fuerte será la curvatura. Una vez que estás en el campo gravitatorio de un agujero negro, no puedes salir de él. Todavía no sabemos qué puede haber realmente en el corazón de uno de estos. Algunos científicos especulan que los agujeros blancos también existen. En teoría, deberían nacer junto con los agujeros negros. Salvo por el color, son exactamente lo contrario de estos. Nada puede acercarse a un agujero blanco. Ahora bien, no hay datos sobre tales objetos, pero la teoría general de la relatividad sugiere que existen. También existe la teoría de que un agujero negro puede ser un pasaje a otro universo. Cuando entras en uno, puedes salir por el otro lado a través del horizonte de sucesos del agujero blanco. Así que, saltas la frontera de los universos y te encuentras a ti mismo en un mundo completamente diferente. Pero, puede que nunca tengamos pruebas de que un agujero blanco existe. En el 2006, los científicos descubrieron una inusual explosión de energía en algún lugar a 1.600 millones de años luz de la Tierra. Este estallido era único. No parecía la explosión de una supernova, ni siquiera la fusión de dos agujeros negros. Algunos astrónomos creen que fue el nacimiento de un agujero blanco. Pero como era inestable, se destruyó casi inmediatamente. Este proceso recordó el nacimiento de todo nuestro universo, el Big Bang. Por ello, los científicos lo llamaron el Little Big Bang o el Pequeño Big Bang. Este es nuestro hogar, el planeta Tierra y su satélite, la Luna. Alejémonos un poco y aquí está nuestro sistema solar. Un poco más, la galaxia de la Vía Láctea. Y somos un pequeño punto entre un número infinito de estrellas. Ahora, aún más lejos, un cúmulo de galaxias, puntos y remolinos en el espacio sin fin. Además, está el supercúmulo de la Niaquea. El pequeño punto aquí es nuestra galaxia, Sigamos. Supercúmulo Hidra Centauro. Enormes cúmulos que comprenden miles de galaxias no son más que una mota desde aquí. A continuación, el supercúmulo Pavo Indus. Esta es una zona de 200 millones de años luz de ancho. Podemos alejarnos hasta que veamos todo el universo observable. Cada pequeño punto aquí en realidad contiene miles de galaxias y cuatrillones de estrellas. Los científicos especulan que nuestro universo puede parecer una burbuja. Y esa burbuja podría chocar con otro universo. Sí, podrían existir otros universos. En realidad, incluso un número infinito de estos. Todos ellos podrían haber aparecido después del Big Bang. La colisión entre ellos tampoco es imposible. Al menos podría haber sucedido antes y la prueba está aquí, en dirección a la constelación Eridanus. Este lugar se llama Super Vacío de Eridanus. Tiene unos mil millones de años luz de ancho. En comparación, el ancho de toda nuestra galaxia es de solo unos cien mil años luz. No hay absolutamente nada en este lugar y puede ser un rastro de una antigua colisión entre nuestro universo y otro. Los científicos creen que pasaban uno al lado del otro, cuando la distancia entre ellos era mínima. Las fuerzas gravitatorias de las burbujas comenzaron a traerse entre sí, como dos gotas de agua que intentan conectarse cuando están cerca. Pero la velocidad de los universos era demasiado alta para que siguieran interactuando. Así que el otro universo arrancó un trozo de nuestra burbuja. Podría haber unas diez mil galaxias en ese vacío y todas ellas fueron destruidas o tomadas por el otro universo. Viajemos al borde de nuestro universo para ver cómo pudo haber ocurrido esta colisión. Estamos a diez mil millones de años luz de nuestro hogar. Aquí, en otra galaxia, vemos asombrosas nebulosas de diferentes colores y formas. Y si miras en la otra dirección, hay un enorme muro moviéndose hacia nosotros. Todas estas chispas brillantes en él son galaxias enormes a punto de chocar con nosotros. Pero de hecho es un espejo gigantesco que solo refleja nuestro universo. Aquí, el espacio-tiempo se distorsiona y comienza a ser arrastrado hacia otro universo a una velocidad tremenda. Las leyes habituales de la física pueden simplemente dejar de funcionar en este punto. La gravedad puede desaparecer y con ella, todas las estrellas explotarían y las personas en la superficie de los planetas quedarían suspendidas en la ingravidez. Pero si los universos no se evitaran, sino que chocaran directamente entre sí, las cosas serían mucho más aterradoras. La enorme cantidad de energía de colisión probablemente causaría una explosión increíble. Su fuerza simplemente destruiría todo en nuestras burbujas. Aún así, las dos burbujas también podrían comenzar a fusionarse. Al principio, todas las galaxias en los bordes de los universos se desgarrarían, pero entonces comenzaría la fusión. Las galaxias comenzarían a moverse caóticamente, volarían una junto a otra, se romperían, chocarían y explotarían. La colisión de dos galaxias es un accidente de enormes proporciones y podría sucederle a nuestro hogar muy pronto. En términos espaciales, la galaxia de Andrómeda se dirige hacia nosotros. Es una galaxia espiral de aproximadamente el doble del tamaño de la nuestra y hay alrededor de un billón de estrellas ahí, que es el doble que en nuestra Vía Láctea. En el mismo centro de esta brillante galaxia acecha una bestia oscura, un agujero negro. Su peso es 2 y 8 ceros la masa del sol. Gigantes rojas cientos de veces más grandes que nuestro sol. Púlsares que emiten enormes cantidades de energía como focos, estrellas rebeldes y muchos agujeros negros grandes y pequeños. Esta sopa de objetos peligrosos se mueve hacia nosotros a 109 kilómetros por segundo. Un viaje de Nueva York a Los Ángeles a esa velocidad solo tomaría medio minuto. El disco de Andrómeda ya se puede ver a simple vista en las noches sin luna. A medida que pase el tiempo se hará aún más grande. A medida que Andrómeda se acerque a nosotros, su fuerza gravitacional comenzará a estirar los brazos de nuestra galaxia espiral y comenzará a relajarse. Las estrellas y los planetas perderán sus órbitas. Un escenario posible es que un asteroide desconocido o incluso un planeta enano de la galaxia de Andrómeda se estrelle contra la Tierra a una velocidad increíble. Nuestro planeta explotará como un globo por ese impacto. Oh, bueno. Otra opción involucra colisiones estelares. Nuestro Sol estaría frente a otra estrella. La estrella más grande comenzará a consumir lentamente a la más pequeña. Primero le robará las capas superiores livianas y luego las comerá como si fuera un espagueti o incluso como un rigatoni. Cuando una estrella grande alcanza su peso crítico, estalla. Esta explosión destruirá todo a su alrededor incluido nuestro sistema solar. Quizá la onda expansiva llegue incluso a otras estrellas vecinas. Otro escenario más es que nuestro sistema solar será arrojado al espacio oscuro. Imagina una pelota de tenis atada a una cuerda. Tomas la cuerda y haces girar la pelota sobre tu cabeza como una onda. Luego sueltas la cuerda y lanzas la pelota por los aires. Esto es lo que sucederá con el Sol y todos los planetas que lo rodean. Nos encontraremos en un espacio oscuro y frío, pero la vida en la Tierra no se verá afectada. Todavía tendremos nuestra estrella brillante para mantenernos calientitos. La única desventaja es que todas las estrellas de nuestro cielo nocturno desaparecerán. Y la posibilidad más probable es que la fusión de dos galaxias gigantes no tenga ningún efecto sobre nosotros. La cuestión es que la distancia entre las estrellas y los planetas en el espacio es enorme. Entonces, todos pueden simplemente mezclarse y formar una nube gigante. Sería como palear arena fina a través de un gran colador. Los objetos no interactuarán entre sí, pero lo más interesante ocurrirá con los agujeros negros en el centro de nuestras galaxias. En este momento hay un denso grupo de polvo de estrellas y estrellas a su alrededor. A medida que Andrómeda y la Vía Láctea se acerquen, comenzarán a bailar entre sí. ¿Será el twist o el foxtrot? Cuando los agujeros negros se acerquen, comenzarán a tragarse toda la materia que los rodea. Miles de millones de toneladas de polvo de estrellas de colores, asteroides y partículas estelares volarán hacia el centro de cada agujero negro. Puede parecer que este proceso ocurre muy lentamente, pero es una ilusión. Los objetos superpesados como los agujeros negros deforman la cuadrícula del espacio-tiempo. Entonces, el tiempo es mucho más lento cerca de los agujeros negros. Y todos los objetos que aparentemente permanecen en el horizonte de eventos durante semanas o incluso meses, en realidad se han ido. Cuando los agujeros negros finalmente se unen, se fusionan en un agujero negro supergigante, pero su masa es ligeramente menor que la masa combinada de los dos monstruos oscuros. Parte de su peso se transforma en energía en la colisión. Esta energía se libera con tanta fuerza que sus ondas se pueden sentir en otras galaxias. Ahora, un enorme agujero negro reúne a su alrededor todo este núcleo denso y caliente de las dos galaxias. En algún momento, el agujero negro se siente lleno y arroja poderosos chorros de energía al espacio. Esto se llama núcleo galáctico activo. Es uno de los fenómenos más brillantes del universo y la fuente de radiación electromagnética más poderosa jamás conocida. Estos chorros pueden tener más de 5.000 años luz de largo. En comparación, la distancia de la Tierra a la estrella más cercana, próxima a Centauri, es de sólo 4,2 años luz. Y la explosión que acompaña a los chorros tiene el poder de 100 explosiones de supernova. Vaya, me sorprende. La onda expansiva de este evento podría incluso alcanzar los bordes de una nueva galaxia. Y este estallido sería visible desde millones de años luz de distancia. Ahora hay densas nubes de polvo multicolor en el centro de las galaxias fusionadas. El peso de estas nubes es tan grande que comienzan a encogerse y tomar forma redonda. Gradualmente se vuelven tan pesadas que comprimen el núcleo y comienzan reacciones nucleares en su interior. La temperatura empieza a subir y pronto, ¡BOOM! Hay una supernova. Es un verdadero espectáculo de fuegos artificiales en el centro de las galaxias. Las estrellas brotan de la niebla y forman mundos nuevos y calientes. En este punto, los brazos de las dos galaxias que se retiraron anteriormente vuelven lentamente a su forma anterior. El centro superpesado de nuestra galaxia tiene tal fuerza gravitacional que afecta a estrellas y nebulosas a cientos de miles de años luz de distancia. Los brazos de la galaxia giran de nuevo y vemos la galaxia nueva y terminada, la Lactómeda o Lactrómeda. Oye, ¿qué tal la vía Androlactómeda? Bla, bla, bla. Bueno, eso es muy difícil de decir. ¿Sabías que hay un objeto astronómico en el que el espacio y el tiempo se intercambian? ¿Cómo funciona? ¿Y qué significa exactamente intercambiar espacio y tiempo? Bueno, averigüémoslo. Imagina que estás en una nave espacial. El vehículo solo puede moverse en línea recta. Tu camino te lleva a un punto inevitable y no tienes idea de lo que hay por delante. Solo puedes esperar que no sea tan malo. Y mientras viajas todo lo que te rodea es una completa locura. Un collage caótico de acontecimientos históricos. ¿Qué ves? ¿Humanos antiguos y dinosaurios? ¿El nacimiento del universo? ¿El futuro? ¿Quién sabe? Así es como se vería el universo si intercambiáramos el tiempo y el espacio. Y, en teoría, esto es lo que verías si cayeras en un agujero negro y de alguna manera lograras sobrevivir. Pero, ¿cómo sería posible algo así? En primer lugar, analicemos el tiempo y el espacio. Imagina dibujar una bombilla en una hoja de papel. Luego, toma otra hoja y dibuja la iluminación de la bombilla. En este momento, es solo un pequeño círculo de luz. Otra hoja. El círculo de luz está creciendo. Se hace más y más grande hasta que, finalmente, se convierte en un gran círculo. En la vida real, la bombilla se enciende en un abrir y cerrar de ojos. Eso es porque la velocidad de la luz es la más rápida del universo. Pero aquí, en nuestros dibujos, captamos la propagación de la luz cuadro por cuadro. Vemos como con el tiempo la luz ha pasado de ser un pequeño punto a un gran círculo. Pero si conectas estos círculos, ¿no te recuerda a algo? Por ejemplo, un cono. Sí, exactamente. Esto se llama cono de luz y el tiempo es el eje central de este cono. ¿Por qué? Porque la luz pasa de ser un pequeño punto a un gran círculo con el tiempo. Para recordarlo, dibujemos un vector de tiempo, una flecha dentro del cono que va del pasado al futuro. Los círculos son el espacio en el que podemos movernos como queramos, en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, en zigzag, etc. Pero sin importar los zigzags que dibujemos a lo largo de la línea del tiempo, siempre avanzamos. No podemos hacer retroceder el tiempo y no podemos detenerlo. Esto nos ayuda a definir tiempo y espacio. El tiempo es la dirección en la que se orienta el cono de luz. Esta es la dirección a la que conducen todos nuestros caminos y donde se encuentra nuestro futuro. Y el espacio es toda la variedad de direcciones perpendiculares a la línea del tiempo. Este es un gráfico sencillo. Si pudiera aplicarse a todo el universo, el tiempo fluiría igual en todas partes. Sin embargo, si has visto películas de ciencia ficción, sabes que este no es el caso. En realidad, el tiempo puede ser una locura. Por ejemplo, si te estás acercando a un agujero negro, lo que son dos horas para ti pueden convertirse en 20 años para tu amigo en la Tierra. ¿Pero por qué? Respira profundamente. Ahora, la gravedad entra en juego. Oh, ya sé lo que es la gravedad. Es lo que me ayuda a estar en el suelo, puedes pensar. Pero es mucho, mucho más complicado que eso. La gravedad es una de las fuerzas básicas del universo y es increíblemente poderosa. De hecho, es tan fuerte que puede distorsionar el espacio y cambiar la velocidad del tiempo como un mago. ¿Cómo? Bueno, tomemos algo un poco más grande que una bombilla. Por ejemplo, una supernova. En algún lugar del universo, una estrella acaba de hacer boom. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nada en el universo, ni el sonido, ni las ondas de radio, nada, viaja más rápido que la luz. Entonces, sabremos que se produjo una supernova recién cuando la veamos. Y eso sucederá cuando su cono de luz crezca lo suficiente y llegue a nuestro planeta. Entonces, el cono de luz crece y crece. Hasta ahora, todo bien. Finalmente, llega a nuestro planeta. Pero hay una trampa. Verás, nuestro planeta es enorme, tiene mucha masa y tiene una gravedad bastante fuerte. ¿Qué pasa entonces? La gravedad cambia la dirección del cono de luz. Comienza a atraer el cono hacia el centro de nuestro planeta y también atrae nuestra flecha del tiempo. Eso significa que demora el tiempo. Y cuanto más cerca está el cono de luz de nosotros, más se dobla la flecha y más lento pasa el tiempo. ¿Qué significa? Por ejemplo, que el reloj que llevas en el tobillo va retrasado con respecto al reloj que llevas en la muñeca. Que tu cabeza envejece más rápido que tus piernas. Y que los astronautas que están en la órbita de la Tierra envejecen un poco más lentamente que las personas en la Tierra. Esto es lo que los científicos llaman relatividad general. Pero, ¿cómo se relaciona esto con nuestro tema? ¿Cómo podemos entender lo que sucederá si intercambiamos el espacio y el tiempo? No te preocupes, ya casi llegamos allí. Ahora, imagina un cuerpo cósmico con una gravedad increíblemente fuerte. Dobla el tiempo y el espacio tanto que parece que se intercambian. Eso es lo que hace un agujero negro. Un agujero negro atrae absolutamente todo a su centro. Ninguna estrella, planeta o luz puede escapar de allí. Digamos que nuestro cono de luz se acerca a él. Primero, como de costumbre, el tiempo comienza a doblarse hacia el centro del agujero negro atraído por su gravedad. Pero la gravedad es muy fuerte. Entonces, se dobla más y más y el tiempo pasa más y más lento cuanto más te acercas al centro. Al final, el cono de luz cruza el límite del agujero negro, el llamado horizonte de sucesos. En este punto, se distorsionó tanto que ahora literalmente apunta hacia abajo. Podemos decir que el tiempo ha cambiado de dirección. ¿El tiempo apunta hacia abajo? ¿Qué clase de tontería es esa? Te preguntarás. Será más fácil de explicar en un ejemplo real. Imagina que eres un astronauta que decidió saltar a un agujero negro y hay otro en una nave espacial que te está observando. Al principio, para ti, nada cambia. Miras tu reloj, ves que han pasado cinco minutos y todo está bien. Pero para el observador, en primer lugar, has estado cayendo por mucho tiempo. El observador ha estado sentado allí durante 50 años y tú sigues cayendo, todo porque tu tiempo se ha ralentizado. En segundo lugar, dado que el espacio también está distorsionado cerca del agujero negro, el observador verá que comienzas a estirarte como un espagueti. Este es un término científico, por cierto. Se llama espaguetización. Y luego, finalmente, cruzas el horizonte de sucesos. El observador ya no te ve. La luz no puede escapar de un agujero negro, por lo que tu imagen no llegará al observador, aunque todavía estés ahí dentro. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué pasa si de alguna manera sobreviviste? Recuerda, la flecha del tiempo apunta al centro del agujero negro. ¿Qué significa? Significa que ahora el centro del agujero negro es tu futuro. No es un lugar, es un destino que no puedes cambiar. Y vengas de donde vengas, el resto del universo ya no existe para ti, porque ahora no es un lugar, sino un suceso del pasado. Y como no puedes retroceder el tiempo, nunca podrás regresar. Pero, ¿qué hay a tu alrededor? Caos completo. Los rayos de luz ahora se mueven en todas las direcciones. Los rayos que representan los hechos del pasado, el futuro, el presente, todo esto se mueve a tu alrededor. En realidad, el espacio y el tiempo no intercambian lugares, pero es como si lo hicieran, porque en el espacio ahora solo puedes avanzar como si fuera en línea recta. Y el tiempo reflejado en los rayos de luz te envuelve por todas partes y se mueve en todas las direcciones posibles. Y aquí volvemos al principio. Este horrible ejemplo nos ayuda a imaginar qué se sentiría si el tiempo y el espacio se invirtieran. Por supuesto, todas estas son solo teorías y conjeturas. La sola idea de que nos estamos moviendo en una dirección que no hemos elegido con un completo caos temporal suena bastante aterradora. Y, sin embargo, sería una experiencia muy interesante. Suena peligrosa. Vas tú primero. Nubes de fuego y humo vuelan hacia arriba y el cohete se lanza. El Delta IV Heavy es uno de los cohetes más poderosos que se hayan fabricado jamás. Tres enormes motores que man toneladas de combustible, lo que ayuda a la nave espacial a ganar altura. Los dos propulsores laterales se despegan dejando el núcleo del propulsor para seguir ascendiendo. Cuando está en órbita, el cohete libera su carga útil. Esta es la sonda solar Parker, la última nave espacial en tocar el Sol. Y seguiremos su recorrido paso a paso. La sonda se lanzó el 12 de agosto de 2018 y comenzó su viaje hacia nuestra estrella. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 390 veces la distancia Tierra-Luna y 36.000 veces el ancho de los Estados Unidos de costa a costa. Las partículas de luz que emite el Sol necesitan 8 minutos para recorrer esta distancia. Para nuestros cohetes convencionales, ese viaje tomaría más de 200 días. Pero la Parker Solar Probe lo cubrió más rápido usando maniobras gravitacionales. En su camino de la Tierra al Sol, la sonda dio vueltas alrededor de nuestro vecino Venus. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el campo gravitatorio del planeta y dejar que lo atrajera. En este punto, nuestra sonda espacial recibió un impulso adicional y así no necesitaba desperdiciar combustible. Después de hacer una órbita, los motores de la sonda espacial cambiaron la trayectoria y la sonda abandonó la órbita de Venus. Obtuvo suficiente aceleración para viajar al Sol y el 5 de noviembre de 2018 hizo su primer acercamiento al Sol. Antes de tocar su superficie, la nave espacial tuvo que entrar primero en la órbita de la estrella. Para lograr esto, hizo aún más maniobras gravitatorias. Solo después de eso, comenzó a dar vueltas alrededor del Sol, el objeto más pesado del sistema solar y con la gravedad más poderosa. Eso le dio a la sonda una cantidad increíble de aceleración con cada sobrevuelo. La sonda solar Parker se movía constantemente entre dos puntos, el perihelio y el afelio. Mira, aquí está el Sol y aquí está la órbita de la sonda en forma de elipse. El punto más cercano al Sol es el perihelio. El Sol estaba tirando de la sonda a una velocidad increíble. En este punto, la sonda comenzó a alejarse de la estrella. Todavía tenía mucha velocidad y energía, pero estaba luchando contra la fuerza gravitatoria de la estrella. Entonces, poco a poco, se ralentizó. El punto donde la sonda pierde toda su aceleración se llama afelio. La fuerza gravitatoria de la estrella vence y la sonda comienza a moverse hacia el Sol, ganando velocidad nuevamente. La sonda hizo varios círculos siguiendo una órbita estable, pero luego su órbita se cruzó nuevamente con la de Venus. Otra maniobra gravitatoria y después de eso, la trayectoria de la sonda cambió ligeramente y ganó velocidad. El punto del perihelio de su órbita estaba ahora más cerca del Sol. La sonda hizo varios círculos más siguiendo esta nueva órbita. Luego, nuevamente se acercó a Venus, otro acercamiento al Sol. Cada encuentro con Venus corrigió la trayectoria de la sonda y redujo gradualmente su distancia a nuestra estrella. En abril de 2021, finalmente se acercó tanto al Sol que tocó su corona. Aunque la distancia real entre la sonda y el Sol era de 8,5 millones de kilómetros, eso contaba como un toque. Miremos la estructura de nuestra estrella cortándola por la mitad. Este es el núcleo del Sol. Es aproximadamente una cuarta parte de su ancho. Este núcleo es 150 veces más denso que el agua. Debido a la intensa presión y a la alta temperatura, allí ocurren reacciones nucleares. El hidrógeno se convierte en helio emitiendo una increíble cantidad de calor y radiación. La siguiente capa es la zona de radiación. Aquí es donde el calor se transfiere desde el núcleo a las siguientes capas. Pero los fotones aquí no se mueven hacia el exterior. Pueden ser dirigidos a cualquier lugar y reirradiados muchas veces. Los científicos creen que el tiempo medio que tarda un fotón de luz en viajar desde el núcleo hasta la siguiente capa del Sol es de unos a 10.000 a 170.000 años. Luego está la zona de convección. Esto es lo que se considera que es la superficie del Sol. Pero no es una superficie sólida. Es un océano de plasma caliente. Parece un panal de abejas. Eso es porque el plasma calentado se eleva desde las capas inferiores creando algo así como mini géiseres. Y mientras todavía está caliente en medio de esos géiseres sus bordes se enfrían creando un patrón sorprendente en la superficie del Sol. Las siguientes capas son la atmósfera del Sol. Primero la fotósfera. Esta es la capa que emite luz. Y eso es exactamente lo que ves cuando miras al Sol. Pero cuidado no hagas eso. Necesitas equipo especial para mirar nuestra estrella. La fotósfera tiene un espesor de hasta 400 kilómetros. Eso es como la altura a la que se mueve la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra. Luego la cromósfera o esfera de color. Esta capa de la atmósfera del Sol le da a la estrella su tono rojizo. Aquí aparecen eyecciones solares. Esas son poderosas emisiones de materia que salen de la superficie del Sol. Su velocidad puede alcanzar los 700 kilómetros por segundo. En algún momento quedan atrapadas por el campo magnético de la estrella y retroceden. Y luego está la corona. La envoltura gaseosa del Sol. Las eyecciones más poderosas tienen lugar allí. Puedes ver la corona durante los eclipses cuando la luna cubre el disco solar. Entonces puedes notar algún tipo de brillo alrededor de la estrella. Esta es la corona. Se extiende por millones de kilómetros alrededor del Sol. Y la sonda solar Parker tocó precisamente esa área. Ahí es donde el material solar y la radiación todavía están ligados a la gravedad de la estrella y no salen volando al espacio. Y todo lo que está más allá de esa área es el viento solar. Es el material y la radiación que logran escapar de la gravedad del Sol y salir al espacio. La sonda sorprendió a los astrónomos al proporcionar más información sobre este límite. Resulta que no es una pared circular perfecta como solíamos pensar. El límite está roto y desigual. Se parece más a una cadena montañosa. Estas regiones irregulares tienen esa forma debido al flujo desigual de plasma desde la superficie del Sol. Cuanto más grande y poderoso es el flujo más lejos está el límite de la superficie de la estrella. Pero los científicos aún no saben qué causa exactamente esta diferencia. Después de realizar el sobrevuelo alrededor del Sol la sonda continuó su viaje y comenzó a alejarse de la estrella nuevamente. Los investigadores esperan otros cuatro acercamientos en 2022. Y en agosto de 2023 la sonda realizará un sobrevuelo alrededor de Venus ganará más velocidad y se acercará al Sol a una distancia cercana récord. El próximo sobrevuelo de Venus ocurrirá en 2024 y con suerte la sonda solar Parker podrá soportar las altas temperaturas y la radiación tan cerca del Sol. Afortunadamente los científicos se han ocupado de eso. La sonda tiene un escudo solar. Está unido al lado de la sonda que mirará hacia la estrella. Tiene aproximadamente el tamaño de la ventana de una casa y cerca de 11 centímetros de grosor. Está hecho de un material especial que puede soportar una temperatura de unos 1370 grados Celsius. Eso es casi 6 veces más la temperatura de un horno de cocina normal. El cuerpo de la sonda está hecho de un material blanco que refleja la luz del Sol. Todo el equipo científico está colocado justo en el centro de la sonda de ese escudo. Si los rayos del Sol inciden a corta distancia sobre el cuerpo desprotegido de la sonda, todo el equipo quedará fuera de servicio en apenas unas décimas de segundo. La sonda está equipada con un instrumento de investigación de campos electromagnéticos. Este es un sistema para medir campos eléctricos y magnéticos, ondas de radio, temperatura y densidad de plasma. El generador de imágenes de campo amplio de la sonda o WISPR es un telescopio óptico, el que tomó esas impresionantes imágenes del plasma en movimiento en la corona del Sol. Estas serpentinas son lo que ves durante los eclipses solares. La investigación Solar Wind Electrons, Alfas and Protons mide protones, electrones e iones de helio. Ayuda a los científicos a estudiar los vientos solares que a menudo dañan nuestra tecnología. Las erupciones inesperadas en la superficie del Sol provocan fuertes vientos solares. Pueden quemar chips en satélites que orbitan la Tierra. Dado que tenemos la EEI, donde la gente trabaja todo el tiempo, necesitamos saber más sobre los vientos solares y cómo protegernos de ellos. Mientras la sonda continúa su investigación, ya ha establecido varios récords mundiales. Es el objeto hecho por humanos más cercano al Sol. También es el poseedor del récord de velocidad. Durante su acercamiento final al Sol, la sonda alcanzó una velocidad de 162 kilómetros por segundo. Eso significa que podría cubrir la distancia de Nueva York a Los Ángeles en solo 24 segundos. Y un viaje alrededor de la Tierra tomaría unos 4 minutos. Un viaje a la Luna en una nave espacial de este tipo solo tomaría 40 minutos. En 2025, la sonda se acercará más que nunca al Sol, alcanzando una velocidad de aproximadamente 690 mil kilómetros por hora. Pero, incluso esta velocidad es solo el 0,064% de la velocidad de la luz. 4 de diciembre de 1970, el piloto Bruce Gurnon tenía dos pasajeros a bordo de su avión monomotor Beechcraft Bonanza. Su padre y un socio comercial despegaron de la isla Andros en las Bahamas y se dirigieron al noroeste hacia la costa de Florida. Estaban en el infame espacio aéreo del Triángulo de las Bermudas, pero este era un vuelo típico que Bruce había hecho decenas de veces antes. El viaje por lo general tomaba alrededor de una hora y media sin ningún contratiempo. Bruce despegó y comenzó a ganar altura, pero empezaron a suceder cosas muy extrañas. Al comienzo notó una pequeña nube más adelante, pero siguió creciendo. No por el avión que se acercaba, esa cosa en realidad estaba aumentando de tamaño. Bruce tuvo que volar a través de ella y salió por el otro extremo muy bien. Ganó altitud y apareció otra nube misteriosa. Esta era enorme, pero Bruce no tuvo más remedio que volar a través de ella también. En ese momento oscureció como si se hiciera de noche alrededor del avión, pero no era una nube de tormenta y no estaba lloviendo. Bruce estaba empezando a preocuparse y luego ¡BAM! Vio destellos de luz blanca. Bruce siguió volando durante otros 30 minutos cuando se dio cuenta de que era la misma nube que había atravesado antes, cuando había comenzado a subir. Pero ahora la nube era cilíndrica y el avión volaba por su centro. Era ancha y parecía interminable. Bruce pensó que nunca podría salir de esa trampa, pero un minuto después vio la luz al final del túnel. Pero de repente las paredes del túnel de nubes comenzaron a estrecharse. Se estaban acercando al avión. Los instrumentos de navegación empezaron a moverse. La brújula giraba sola en sentido antihorario. Las paredes se estrechaban volviéndose cada vez más pequeñas. Los envolvían como un vórtice. Los instrumentos eléctricos estaban locos. Bruce se estaba quedando sin tiempo. Tenía que salir rápido de ese lugar. Unos agotadores 20 segundos después salió de esa trampa de niebla. Como Bruce describió más tarde se sintió ingrávido durante 5 segundos mientras su avión abandonaba el túnel. Las nubes se dispersaron y ahora la nave estaba envuelta en una bruma grisácea. Los hombres dejaron escapar un gran suspiro de alivio. Inmediatamente tomó la radio y se comunicó con el control de tierra para determinar su ubicación. Pero cuando el despachador miró la pantalla verde su rostro se congeló por la confusión. El avión de Bruce no estaba en el radar. Era como si la cosa fuera invisible. Pero luego el despachador dijo que la aeronave ya estaba en el espacio aéreo de Miami. Bruce estaba completamente conmocionado. No podía ser verdad. Recuerda, el viaje completo usualmente tomaba alrededor de 90 minutos, pero esta vez solo tomó 47 minutos llegar al destino. Su avión no ganó mágicamente una velocidad supersónica más allá de la velocidad máxima de crucero limitada del modelo. Esto era físicamente imposible. El despachador debía haber cometido un error, pero cuando las nubes se abrieron, Bruce vio que realmente estaba sobre Miami. El avión aterrizó de forma segura y era hora de intentar resolver este misterio. Bruce comprobó el combustible restante y su reloj. Después de un breve cálculo, solo se sintió más confundido. El avión no había consumido la cantidad de combustible que debería. Los registros de archivo muestran que ese día se registraron 84 manchas solares, así como un enorme viento solar. Esto causaría perturbaciones en la magnetósfera de la Tierra que podrían hacer saltar a los instrumentos y radares del avión. Pero hasta ahora nadie ha podido explicar cómo la aeronave llegó a Miami tan rápido. Quizá en el futuro se revele la verdad. Mientras tanto, sigue siendo otro enigma misterioso del Triángulo de las Bermudas. Muy bien, asumamos que este diminuto grano de arena de unos 2 milímetros de diámetro es nuestro planeta, la Tierra. Créeme, no somos tan grandes en términos espaciales, así que estoy siendo bastante generoso. Ya lo verás. Como sea, la luna estaría por aquí, a un poco más de 5 centímetros de nosotros. Y tendríamos que hallar un grano de arena tres veces más pequeño que el primero. Es difícil decir si este es adecuado, así que asumamos que sí. ¿Cuál es nuestro vecino más cercano además de la luna? Así es, Venus. Se le conoce como la hermana de la Tierra porque tiene más o menos el mismo tamaño y masa, así que este grano de arena lo representará. En cuanto a la distancia, tendremos que comenzar a caminar y... llegamos. A unos 6 metros del grano de la Tierra y esta es la mejor distancia posible entre estos dos planetas. Después sigue Mercurio, que ni siquiera equivale a media Tierra. Así que tomemos este grano de sal. ¿Qué tan lejos crees que está de nuestro vecino Venus? Ni siquiera cerca. Está aquí, a casi 8 metros. Si alguna vez has subido a un autobús de dos pisos en Londres, es una distancia apenas menor que el largo de este vehículo. Muy bien, Mercurio es el planeta más cercano al Sol, así que sigamos con él. Nuestra gran e imponente estrella, tan grande como esta roca de unos 20 centímetros de diámetro, ¿dónde debería colocarla? Bueno, será mejor que busques otro autobús y un poco más, ya que la distancia entre el Sol y Mercurio equivale a unos 9 metros. Aún mayor que la distancia con Venus. Y una caminata desde aquí hasta la Tierra ya es todo un paseo. En total, es un poco menor a la distancia entre dos bases de béisbol. Genial, ¿no? Pero apenas comenzamos. Si nos alejamos del Sol, encontramos a Marte, que es dos veces más pequeño que la Tierra. Esta vez usaremos un grano de pimienta roja. La distancia hasta nosotros es aún mayor a la que hay entre el Mercurio y el Sol, más de 10 metros. Así que lo colocaremos aquí. Y ahora, prepárate. Vamos a cruzar el cinturón de asteroides para llegar a Júpiter. Para ello, tendremos que viajar unos 84 metros, lo que casi equivale a la altura de la Estatua de la Libertad. Y este planeta tiene más o menos el tamaño de una uva, unos 2 centímetros y medio. Tomemos una uva más pequeña y volemos otros 100 metros. Esa es la distancia que separa a Júpiter de Saturno. ¿Aún puedes ver nuestra roca? Es decir, ¿nuestro Sol? ¿Desde aquí? Creo que yo no puedo. Bien, si viajaras hasta el puente Golden Gate en California y decidieras subir desde un punto más bajo hasta el más alto, cubrirías la distancia entre Saturno y Urano, el séptimo planeta del Sistema Solar. ¿Has notado que las distancias son cada vez mayores? Pero esto está lejos de haberse terminado. Conoce a Neptuno, el hermano de Urano. Si bien son vecinos, tendremos que caminar otros 250 metros para llegar a él. Coloca 5 piscinas olímpicas una detrás de la otra y obtendrás esta misma distancia. Plutón, el ex noveno planeta, es nuestro próximo destino. Si fuéramos directo desde el Sol, tendríamos que agregar otras 4 piscinas olímpicas. Plutón apenas tiene el tamaño de pimienta molida, ya que es 6 veces más pequeño que la Tierra. Y ahora llegamos a lo apenas imaginable. Regresemos al Sol y comencemos el viaje desde ahí. ¿Recuerdas cuánto sería eso? Así es, más de 800 metros. Para llegar al límite interno del sistema solar desde este punto, tendríamos que darle la vuelta a todo el planeta unas 4 veces. Sí, y seguimos en la escala en la que el Sol no es más que una roca de 20 centímetros. Una vez que salgamos, nos encontramos en un enorme cinturón de trozos de hielo, la nube de Oort. El ancho de este cinturón se encuentra mucho más allá de los límites de nuestro planeta, pero lo intentaremos. Tomemos 3 rocas del mismo tamaño que nuestro Sol y pongámoslas en línea. Ahora imagina que cada una de esas rocas tiene el tamaño del verdadero Sol. Ese es el ancho de la nube de Oort, que forma un círculo alrededor de todo el sistema solar. Si lo tradujéramos a nuestra escala inicial, el Sol ni siquiera sería visible. No sería más grande que un átomo. Digamos adiós a todo esto y comencemos de nuevo, ¿sí? Muy bien, este anillo de rocas contiene el inabarcable volumen de espacio que acabamos de ver. Su radio equivale más o menos a un año luz o a un centímetro y será el punto de partida para todos los demás descubrimientos. El sistema estelar más cercano desde aquí es Alpha Centauri y se encuentra aproximadamente a 4 centímetros. Se compone de 3 estrellas y al menos un planeta que podría ser habitable. El sistema es demasiado pequeño como para que podamos verlo en esta escala, pero imaginemos que equivale a este grano de arena y continuemos. Ahora pasemos al límite de la Vía Láctea, nuestro hogar. La galaxia tiene un diámetro de unos 100.000 años luz, pero no estamos lejos del centro, así que será un viaje de solo 50.000 años luz. En la escala superencogida que he creado aquí equivale a unos 500 metros. Si acostaras la torre CN de Toronto, solo sería unos cuantos metros más larga. Desde aquí, la galaxia más cercana es Andrómeda. En un futuro lejano chocará con la Vía Láctea, pero por ahora para llegar ahí tendremos que viajar casi 25 kilómetros. Eso equivale a 2,5 millones de años luz en términos reales. Si te interesa, también equivale a 2,5 veces el punto más profundo del Foso de las Marianas, conocido como el Abismo de Challenger. A continuación, tenemos un objeto que por fin podríamos colocar en una escala tan grande. NGC 604, una nebulosa que se encuentra en la galaxia del Triángulo. Si se tratara de una línea recta, solo tendríamos que trasladarnos 2 kilómetros desde donde nos encontramos, así que hagamos eso. La nebulosa en sí tiene unos 1,500 años luz de diámetro, lo que aquí equivale a 15 metros. Lo mismo que un edificio de 4 pisos, pero regresemos unos 600 metros para ver otra cosa. Este objeto tiene prácticamente el tamaño de un Boeing 747 y sorprendentemente es una galaxia. Una galaxia enana para ser precisos. Messier 32 tiene un diámetro de 6,500 años luz y es un satélite de la galaxia de Andrómeda. Ambas galaxias se mueven juntas. Messier es arrastrada por la gravedad de su hermano mayor. Y ahora te llevaré a dar el paseo de tu vida. Prepárate, veremos distancias y tamaños que parecerían imposibles si no fueran ciertos. Primero regresemos al círculo de rocas que es nuestro sistema solar. Si ascendemos y nos alejamos de él, podremos ver la vía láctea de aproximadamente un kilómetro de ancho. Seguimos ascendiendo y vemos el gran vacío alrededor de la galaxia que ya hemos atravesado hoy. 25 kilómetros de nada. Después, nos encontramos con las galaxias y las galaxias enanas que rodean la nuestra. Primero Andrómeda y luego otras, hasta que estamos lo suficientemente arriba como para ver el grupo lo que al completo. Es un conjunto de galaxias en el que la vía láctea no es más que el 1%. Su diámetro equivale a 100 kilómetros. Pero sigamos ascendiendo. Ahora estamos observando el brillante supercúmulo de la Niaquea, hogar del grupo local. Desde aquí, nuestra galaxia ni siquiera es visible. El diámetro del supercúmulo equivale a unos 5.200 kilómetros, una distancia superior a la que hay entre Los Ángeles y Nueva York. Pero aún hay más. Subimos y subimos hasta que vemos la gran muralla de Buzz, un supercúmulo ubicado a una distancia inimaginable de nosotros. En nuestra escala actual, su diámetro rondaría los 10.000 kilómetros. Eso es superior a la gran muralla china con todas sus bifurcaciones. Y por último, nos encontramos en el espacio exterior, aunque nuestro modelo de toda la galaxia se quedó tan abajo que no podríamos verlo sin un telescopio. Estás frente al objeto más grande en el espacio observable, la gran muralla de Hércules Corona Boreal. En la escala actual, se encontraría a 100.000 kilómetros de la Tierra. O un cuarto de distancia de la Luna. Y su diámetro es el mismo, así que ocupa otro cuarto del recorrido. Hay billones y billones de galaxias, nebulosas y estrellas. Las posibilidades son casi ilimitadas. Y sin embargo, el universo se encuentra en expansión constante. Así que a la vez es solo el comienzo.